Música La manera que cantaba no hacía tu emoción Era un niño callejero que jugaba a celosa Y jamás quería estudiar Sus amigos de la infancia lo llevaban a las fiestas Para sentirlo cantar Luego tuvo una guitarra verdadera junto a ella A la gran ciudad se fue Era todo su equipaje Un agarca de ilusiones Una montaña de fe Y fue Con orgullo, un lutrador, un abacopas Fue peor, fue bandadero Trabajó días entero Y fue Con orgullo, un lutrador, un abacopas Fue pintor, fue carpintero Trabajó días entero Trabajó días entero Pero un gran día triunfó Trabajó días entero Trabajó días entero Música 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 Cumplieron sus anhelos, hoy ya casi toca el cielo, realidad fue su ilusión. Y fue, cuando mucho frustrador jugaba copas, fue peón, fue mandadero, trabajó días enteros. Y fue, cuando mucho frustrador jugaba copas, fue pintor, fue carpintero, trabajó días enteros. Música 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 Música